Para empezar, adivinen a quién les invité, cuentavientes, porque estaba leyendo unas estadísticas que me tienen en Shuket, que en México hay 2.600.000 jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no están estudiando y que no están trabajando. 900.000 desocupados buscando chamba, buscando oportunidades, 1.700.000 sin chambiar y sin estudiar. Y estos chavos le están costando al país, ahora sí que 194 millones de pesos. Y entonces decidí invitar al maestro Horacio Duarte, es subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, justamente a explicarnos qué onda con las becas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de qué va y qué resultados ha obtenido. Porque te digo una cosa, Horacio, miren, aquí hay harto joven en este programa, harto joven de todas las edades. Pero a ver, ¿de qué edad a qué edad va este programa? Primero, buen día. Buen día, bienvenido. Buen día, gracias, gracias, Marta. Bienvenido, este lunes, ¿cómo te sientes hoy lunes, Horacio? Contento y de buenas, bien y de buenas, digo yo. Bien y de buenas, descansado, con energía. Bastante. Yo vengo un poco frágil, vengo a mi 33%, pero estoy segura que tú me vas a ayudar a salir adelante. Tú al 90. A ver, ¿de qué edad a qué edad va este programa? Mira, primero, Jóvenes Construyendo el Futuro, esta propuesta, esta política pública del gobierno de México, está atendiendo a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Si entras, Gio. Gio, si entras. Pero tiene trabajo. Pero tiene trabajo. Gio, no entras, no entras. No entras, 50% entre 50, no. Ok. La segunda característica del programa es que sean jóvenes que en este momento no estudien o no trabajen. Ok. Y lo que, aquí la clave de la explicación es que no se trata de regalar dinero al inicio. Que es como todo el mundo lo ha vivido, ¿no? No es posible que tras de que no trabajan, tras de que no estudian, ahora te van a becar. No. No. Se trata de que el joven que tenga 18 a 29, no estudia, no trabaje, se coloque en una empresa pública, privada o del sector social y pueda colaborar aprendiendo algo. Si está en un lugar fijo, en una empresa, empieza su capacitación y es cuando le pagamos la beca. Solo si está mínimo entre 5 a 8 horas durante 5 días a la semana. Ok. A ver, ¿por qué nace esta idea? Pues nace porque tenemos un gran problema. Ahí las cifras más pequeñas dicen que hay entre 2 y 2 y medio millones de jóvenes que están en esta condición y que no tienen acceso al mercado laboral por diversas razones. Una muy importante, sobre todo para jóvenes egresados de las universidades, es el famoso, la famosa experiencia. Es que no tiene experiencia. No tiene experiencia. Uy, pues nena, hay más chance. Sí, pero no hay forma. Claro. Porque el mercado, digamos, está saturado. Entonces, lo que se decidió es echar a andar esta política que les permita a los jóvenes con licenciatura, por ejemplo, arrancar un año de experiencia. Claro. Porque el programa, además, al final del programa les vamos a dar una constancia de que estuvieron laborando, colaborando, aprendiendo, o en el caso de que sean actividades del sector, porque estamos en tema por sectores económicos, se les puede emitir una certificación. Y esa certificación les da un valor económico muy importante a los jóvenes. Entonces, es un programa que tiene que ver con el rezago que tenemos de atención a los jóvenes. Ok, vamos parte por parte. Es eso. Experiencia. Y les digo una cosa, y te platico. Aquí tenemos un segmento quincenal con el tiburón de baile. Bien, que resulta César, que es mi hermano, y se dedica él a preparar a los chavos, a la gente en general, a salir a buscar chamba, porque es algo que nadie nos enseña a hacer, ¿no? Y de repente sales de la universidad o sales de prepa y piensas que a lo mejor, porque nunca has tenido un trabajo formal, no eres alguien atractivo para una empresa. Y parte de lo que nos ha enseñado y nos ha compartido es que toda la experiencia que tuviste durante prepa, a lo mejor porque fuiste tesorero de la asociación de alumnos de prepa, eso es experiencia. Porque a lo mejor ayudaste los veranos en la oficina o en la compañía de tus papás, eso es experiencia. Porque de repente reuniste a un grupo de alumnos para hacer una rifa en pro de algo más, eso es experiencia. Y de repente, y mucho nos llegan, Horacio, universitarios, chavos de prepa, que dicen, cada vez que voy y salgo a pedir chamba, me dicen que no me la dan porque no tengo experiencia. Entonces, sí, lo que estás diciendo sí es un problema, cuentavientes, si ustedes no me dejaran mentir, que tenemos bien identificado en el programa que hay pocas empresas, más allá de aceptar un becario que va tres meses, porque aquí tenemos también un programa de becarios, pocas empresas que verdaderamente estamos comprometidas con ayudar a los jóvenes a formarse para salir a competir profesionalmente. Pero mira, afortunadamente el programa ha logrado esta sinergia, esta sinergia entre jóvenes, en este caso el gobierno que paga la beca, y las empresas. Hay una excelente participación de las empresas, creo que han entendido de qué se trata. Al inicio hay que reconocerlo con autocrítica, había dudas normales. Claro. Es decir, esto que decíamos, ah, se les va a regalar dinero. Claro, claro. Luego puede haber otras cosas detrás, ahora se ha eliminado. Claro. Y se ha eliminado, y hoy te doy cifras del país. A ver. En este momento ya tenemos medio millón de jóvenes becarios colocados. Colocados. Es decir, que ya están comenzando su capacitación, que ya están en su capacitación. Hay jóvenes que ya llevan dos o tres meses, ya les estamos pagando. Tenemos alrededor de ochenta mil unidades económicas o empresas, que van desde pequeños negocios hasta los grandes corporativos económicos del país. Todos están metidos. Hay un buen ánimo. Y nosotros creemos que en este año del dos mil diecinueve vamos a cumplir muy bien la meta, que son un millón de jóvenes. Vamos a administrar un programa muy grande, muy importante. Y eso nos hace sentir muy contentos. Cien por cien. Porque yo creo que es apostarle a algo que se decía antiguamente. Los jóvenes son el futuro. No, pero son ya el presente. Ahora hay que resolverles, hay que atenderlos. Y yo creo que esto va a dar un buen resultado económico. Porque nosotros apostamos que la inyección de tantos recursos directos a los jóvenes, de manera indirecta a las empresas, porque se les está ayudando, va a detonar evidentemente el crecimiento económico. Entonces, un tema, Horacio, es el hecho de la experiencia. Me dijiste que eran varias variables. Bueno, uno, asunto de la experiencia. Dos, comenzar a generar hábitos para los jóvenes. Que los jóvenes aprendan que hay, que yo llamaría canales formales en el mundo del trabajo. Por ejemplo, el que les paguemos vía una tarjeta digital bancaria, les abre un canal. Incluso, potencialmente, para la propia industria financiera. Que puedan ser sujetos de otros productos. El hecho que les demos... Que sepan manejar dineros, que sepan manejar una tarjeta, una cuenta de banco. Que les demos ahora, les estamos dando también el seguro social. Los estamos metiendo también a una cultura de entender que no todo es informal. Y eso para nosotros es muy importante. Y un tercer valor, entender que el trabajo en equipo, en un lugar establecido, en un lugar que le permita generar un ambiente. Nosotros creemos que les va a generar una satisfacción personal de sentirse útiles, sentirse parte, de sentirse que tuvieron oportunidad. Pero sobre todo, de entender que así funciona el mercado laboral, que así funciona la economía. Y yo creo que para nosotros es muy importante esos tres aspectos. Oye, siempre hemos dicho en el programa que gran parte de lo que tiene que vivir y sentir una persona es el hecho de que las oportunidades uno se las tiene que crear. Este es un buen empujón, porque muchas veces es el arranque. Y es un, digamos que es una buena patada de arranque para todos los jóvenes. Y seamos bien sinceros, cuentavientes, nada más piensen ustedes en su propia juventud. Y cómo les costó seguramente, uno y el otro, entrar a las compañías en donde a lo mejor empezaron chambeando hace muchos años. No es fácil. Y siempre hemos dicho que de repente hay un desconecte tremendo entre los que estamos buscando talentos y los talentos que hay allá afuera. De repente pasa que quieres llenar una vacante y no encuentras. Y luego te volteas y hay un chorro de gente buscando chamba que tampoco encuentra. No nos estamos encontrando. Es que es un tema de desequilibrio incluso regional. A ver, por ejemplo, tienes grandes regiones del país donde la demanda de empleo que hacen las empresas no corresponde a la, digo, la oferta de empleo no corresponde a la demanda que de los jóvenes. Claro. Hay regiones o hay otras regiones rurales, por ejemplo, del sur sureste del país donde evidentemente hay más demanda de empleo, pero no hay ofertas de empresas. Entonces, sí tenemos el programa que busca acercar a esa oferta y esa demanda y además nos va a arrojar un dato importante para el futuro. Es comenzar a planear desde la base de datos que nos está generando toda la información estadística para ver en el futuro qué se tiene que enseñar en las escuelas. Claro. Porque ese es un tema que poco se ha discutido en el país. Se generan profesionistas de una materia, de otra licenciatura, de otras ingenierías que no corresponden a la realidad económica ni local ni regional ni de la nueva dinámica económica. Entonces, ese tema es un tema muy, muy importante porque sí nos está pasando. Cuando hemos descubierto, por ejemplo, te pongo un dato, los conductores de tractocamiones. Y pensé yo decir de radio. No, eso no, porque eso es muy bueno, sí, muy bueno. Eso está bien. Esos, por ejemplo, tienen un déficit de casi 45 mil puestos de empleo. Entonces, para la industria no tener esos choferes es un gran costo. Porque los que hay cuestan mucho y tienen mucha movilidad, ¿sí? O ejemplo, otro ramo que a mí me llamó mucho la atención, los soldadores. Soldadores calificados que hacen todas estas estructuras metálicas de edificios, tuberías. Igual, un déficit no hay en el país. Y entonces, las empresas... Estudien para soldador, estudien para soldador, hay déficit. Las empresas, pues, no pueden crecer. Digo, aunque suene absurdo, pareciera que a veces aquí en la Ciudad de México, pues, no está creciendo. Pues, una empresa no puede iniciar un nuevo negocio, aunque gane un contrato o alguna adjudicación, pues, porque no tiene mano de obra calificada que le permita atender ese requerimiento. Entonces, hay este programa, lo que hemos estado descubriendo, mucho es ese tema. De cómo está desconectado la demanda de los empleadores con la oferta que tienen los jóvenes. Entonces, nos enfrentamos en la calle, miles, y en este caso, millones de jóvenes que dicen, no tengo empleo, y por el otro, muchas empresas que no tienen... Que no encuentran talento. Que no encuentran talento. Entonces, se trata de hacer que los jóvenes aprendan, desarrollen su talento, desarrollen sus habilidades, aprendan algo, lleguen a la práctica lo que llevaron a la universidad, y por eso creo que el programa está haciendo un éxito con este medio millón ya que llevamos de jóvenes. No lo pongué que ya colocaron medio millón de jóvenes. Bueno, empezamos el 10 de enero, arrancamos con 3.000, que hicimos el primer arranque en Iztapalapa y en Tlanepantla, en el Estado de México, y hoy estamos ya llegando al medio millón. Calculamos que de aquí a agosto, a más tardar, estaremos en un millón de jóvenes, y estaremos cubriendo nuestra expectativa este año. Evidentemente, nos sigue quedando un boquete en todo lo que es el número total. Claro. Oye, Horacio, algo bien importante. Te lo leo así. A ver. Un reportaje que sacó el Universal, que en México fueron asesinados 45.000 jóvenes en los últimos 9 años, entre 15 y 24. La preocupación que existe, obviamente, de que es muy fácil para criminales que andan pululando por ahí, atraer a estos jóvenes a sus filas, porque son jóvenes que no están teniendo ingresos, porque sienten que no hay oportunidad para ellos, porque no tienen sentido de propósito, porque no están inspirados, porque no están, digamos que, comprometidos con su futuro profesional. Esto también es una forma de resolver este tema. Nosotros pensamos que el programa va a impactar tangencialmente, pero de manera positiva, el tema de la seguridad. Esos datos que tú señalas, pues, son reales. Diría, mira, un montón de muchachos vagos. Digo, mira, un dato. Uno de cada tres delitos está involucrado un menor de 29. Uno de cada dos asesinatos son en menores de 29 años. Entonces, es un problema que se está teniendo. Entonces, nosotros pensamos que si el programa tiene éxito, si hay la atención, para decirlo de manera simplificada, se trata que los jóvenes dejen de estar en las calles para estar en las empresas, en las fábricas, en los negocios. Claro. Todos sabemos, y lo digo de manera respetuosa, muchos que hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, sabemos que a las 12 del día no hay jóvenes en las calles. Claro. O están en las escuelas o están en los trabajos. Y el gran drama de nuestro país es que tú vas a cualquier colonia, pueblo, ranchería, y hay jóvenes a las 12 del día en las calles haciendo nada. Entonces, de eso se trata. Así, de manera muy gráfica, para lograr mover también la tendencia que tiene que ver con la seguridad, porque si no, los estamos poniendo en charola de plata a los grupos criminales que, pues, de eso viven. De captar gente que no tiene ninguna perspectiva de vida. No te vayas. Hacemos una pausa rapidísimo. Regresando del corte, para todos ustedes que son pequeños y medianos empresarios que están escuchando, o grandes empresarios, ¿cómo podemos nosotros también involucrarnos en darle oportunidad a estos muchos, muchos jóvenes que lo único que necesitan es que alguien les estira la mano y les diga, yo sí creo en ti. Regresando del corte en W Radio, no se vayan. Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar. A nivel mundial. El harto de baile. En Spotify. Spotify. El podcast. El podcast. Más escuchado en México y en el mundo. Dale click. Y escúchanos. Y escúchanos los dos días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Marta de Baile. En Spotify. Estamos en donde estés. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta. Uy, no saben lo que estamos planeando el maestro Horacio Duarte y yo. Él es subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y estamos hablando de este programa. Jóvenes. Construyendo el futuro. Construyendo el futuro. Que es básicamente. Y de verdad que mal entendido estuvo. Sí, creo que hay que ser autocrítico. ¿Cómo es posible que le estén regalando dinero a los ninis que ni estudian ni trabajan? No. Es más bien, yo sí lo veo como una gran forma de darle oportunidad a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. 18 y 29 años de edad a encontrar chambas. Exacto. De que aprendan algo. Y mira, yo creo que la gran experiencia que nos está dejando el programa es que las empresas, por decirlo, se están poniendo las pilas. Nos están ayudando mucho. Ya colocar medio millón significó que se confió en esos jóvenes. Claro. Que las áreas de recursos humanos, los directores generales, hasta los negocios muy pequeños. Ahí te va, te voy a leer esto, Horacio. Dice aquí una cuenta, bien, te quiero decir, Marta, que gracias a este programa, ¿dónde está esta niña Vanessa? Gracias a este programa, mi hermana pudo conseguir su primer empleo formal en una representación del INE. Está aprendiendo muchísimo, oportunidad que no hubiera encontrado por sus propios medios, excelente servicio, y como bien dicen, pues no, no es gratis. Mike Sánchez es empresario. Dice, en el grupo de empresas que dirijo, ya tenemos desde febrero a cuatro chicos talentosos del Instituto Politécnico Nacional y del CONALEP, y la experiencia para ambos lados ha sido súper gratificante. Bueno, ahorita les vamos a explicar cómo le van a hacer y luego les sigo leyendo. Sí, mira, es que la clave de esto es que la confianza construye, la confianza va generando sinergia, nos vamos encontrando los empresarios que quieren ayudar al crecimiento económico y los jóvenes que quieren ayudar al crecimiento económico, y en el gobierno de México, pues ponemos el dinero para que esto suceda. Entonces, está relativamente sencilla la fórmula. Pero, ¿cómo se inscriben? Ahí está la clave. ¿Cómo se vincula el aprendiz y la empresa? Tanto el aprendiz como la empresa se tienen que dar de alta en una página web. Atención, Giovanni. Es jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx. Ese es el dominio de la página. Se dan de alta, hacen un preregistro, automáticamente el sistema les genera una cuenta, un número de usuario y una contraseña. Entran ya a la plataforma, que nosotros llamamos la plataforma, terminan de hacer su registro, que son datos estadísticos, dónde están ubicados, georreferenciarlo en el mapita. ¿Qué les van a enseñar las empresas a los jóvenes que les están ofertando? Y los jóvenes, ¿cuál es su perfil? Aquí es muy importante. No, pero espérame, yo como empresa hago el mismo registro. Haces el mismo registro. ¿Y qué pongo? ¿Tus datos generales? Yo en mi empresa les voy a enseñar a... Ajá. Hay una parte donde dice, ¿qué voy a enseñar? Ok. Si eres empresa muy grande, que tengas una capacidad gigantesca de hacerlo casi en aula, hay planes de capacitación ya preestablecidos. Se llena el plan de capacitación así por día, por semana, por mes, por año. Ok. Para que entonces la capacitación no sea solo empírica, sino lleva un componente, digamos, teórico. Sí. Pero vinculado a la práctica. Haces ya todo ese preregistro. Ubicas dónde están tus instalaciones. Esto es muy importante. Ajá. Porque queremos que el joven esté muy cerca de las instalaciones. Para que no gaste. Cien por ciento. En transporte. Espérate, pero es que yo tengo que hacer una pregunta. A ver. Profesor, yo les puedo enseñar cuentavientes a editar una revista, diseñar, escoger fotografías, hacer redes sociales, a editar videos, a musicalizar, a escribir un texto, a entrevistar, a hacer una presentación, una estrategia digital. Les puedo enseñar de ventas, de marketing, de... ¿qué más? ¿Qué más les puedo enseñar, Giovanni? De radio. Ah, les puedo enseñar a hacer radio, les puedo enseñar a locutear. Pues mira, ya... Siento que sería yo, la verdad, cuentavientes, una gran mentora. Ya. Con esta música. Aceptado. Ya, ahorita te vamos a escribir. Ahorita, ahorita, ¿saben qué? Ya platicamos en el corte, Horacio y yo. Voy a hacer una convocatoria. Sí, ya. Voy a hacer una convocatoria. Te ayudamos y te apoyamos, porque estoy seguro que muchos jóvenes que han egresado de carreras, de todo esto que he referido, van a querer trabajar contigo. Claro, aquí, ¿qué dijeron, Jimena, ahorita en redes? ¿Qué dijeron? Bueno, tengo una pregunta. No, no, ¿qué dijeron de MMK? Ah, hay una cuentaviente que puso que Marta inscribiera a MMK en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. No, ya, aceptada, inmediatamente. Y vas a ver que te van a caer muchos jóvenes que van a quedar contigo. Bien, ok, entonces, ¿inscribo a la empresa o me inscribo como joven? Sí, te llegan las contraseñas, te entras a la plataforma, terminas el proceso de inscripción, y entonces tú que definiste qué les vas a enseñar, en qué lugar físico, nos dices cuántos puedes recibir, porque aquí es importante. Tampoco se trata de saturar y no tengas capacidad. ¿Cuántos vas a recibir? Oye, y tampoco se trata de operar tu empresa con puro becario. No, 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 digo, por cierto, ahorita, ahorita vamos a hacer un señalamiento. Con una mano de obra gratis. No, 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 porque también lo revisamos eso. Claro. Digo, hacemos el cruce entre el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Écheme cien, maestro. Écheme cien, y tenía yo cien. Córreme a todo la oficina, Giovanni, ya tengo nuevos empleados. Se trata de coayuvar. Ajá, claro. Terminas el proceso, terminas ese proceso, y de por decirlo de alguna manera, tus vacantes que nos ofertaste, se liberan en la propia plataforma. Para que el joven que cumpla ese perfil. Como en LinkedIn. Exactamente, lo puedan ver. Pero a ver, ¿qué van a ver los jóvenes? Los jóvenes que van a ver. Un listado de empresas que va a decir, MMK, aquí está. Sí. Oferta cinco, diez, veinte. Ajá. Y este es el temario de capacitación. Esto pueden aprender. Ok. Eso ven los jóvenes. ¿Qué tan lejos está de su domicilio? Ajá. Eh, y entonces el joven se postula. Ok. Dice, yo quiero esa. Yo quiero trabajar con Marta. En ese momento, la empresa recibe un correo electrónico, una notificación de que ya hay un joven. Ajá. Que quiere ir a trabajar contigo. Ok. Y yo veo el perfil del chavo. Tú ves el perfil del chavo. Obvio, la plataforma está hecha para que no te mandemos jóvenes, como decirlo, en masa, que todos quieran. Sí. Sino que si tienen un perfil, pueden ver tu oferta. Ok. Es decir, si son... O sea, no me mandes enfermeros, oración. No, 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 no. Mándame marqueteros. Sí, exactamente. Mándame diseñadores. Exacto. Ahí está la clave del programa. Es una plataforma que en su diseño, de su lenguaje de comunicación, solo los que tienen un perfil pueden ver las ofertas que cumplan ese perfil. Ok. Porque si no, estaríamos saturando a las empresas, mandándoles de todo. Ya. De eso no se trata. Ok. Ya te avisan que Juan, Pedro, el de enfrente quiere estar contigo. Ajá. Lo reciben. Ajá. Quien tú decidas, el que sea el responsable de tu programa o tú. Sí. Y si tú crees que cumple el perfil, lo aceptas. Si el muchacho o la muchacha me gusta, lo acepto. Exactamente. Ya, así, punto. Ahí, ahí, en la plataforma es muy gráfico, una palomita, le das a aceptar, y en ese momento queda ya vinculado contigo, te pones de acuerdo qué día, qué día van a, va a llegar. Entonces, entran, la idea es que entren el primer lunes y el tercer lunes de cada mes. Ok. Y a partir de ahí ya, comienza a estar contigo. Y ya les pagas tú. Yo les pago. Ok. El joven me va a dar su número de cuenta, o le abro una digital, yo les deposito cada mes, al final de cada mes tú me lo vas a evaluar. Ajá. Me vas a decir si el joven está cumpliendo, porque también, aquí es importante, no es que ya me inscribí, ya me aceptó Marta, y este... Y aquí ando echando la concha. Exactamente. No, 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 me los voy a traer. Hay horarios. Cortitos. Hay días, ajá. Y si no cumplen... Se van. Puedes entrar a la página y me lo desvinculas, ahora va el tachecito, y van para afuera. Exactamente. Así es como un juro profesional. Solamente el joven, el joven tiene derecho a otra opción. Ajá. O sea, si lo da de baja la empresa, el joven tendrá derecho a una segunda oportunidad. Si ya la tercera no cumple, lo damos de baja del programa. Por eso te decía que no es regalar dinero. Claro. Como algunos pensaban. Decían, ah, nomás nos vamos a regalar dinero, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a regalar dinero. No, no va a regalar dinero. Ajá. Vamos a ayudar a que las empresas tengan becarios, aprendan, reciban capacitación, y a cambio, pues les damos la beca. Entonces, está muy simple. Ay, entonces, espérate, entonces. A ver. A ver, ya. Se portó fatal, llegaba tarde, echaba la concha, se le explica una y otra vez y no quiere aprender, bye. Bye. Lo doy de baja. Exactamente. Le vas a dar una segunda oportunidad. En otra empresa. En otra empresa. Sí. Otra vez lo mismo, llego tarde, llego cruda, bye. Bye. Ya. Ya. Se le acabó la oportunidad. Se acabó. Tampoco podemos estar tolerando. Claro. Al infinito. No, claro que no. Ok. Porque desperdí. Otra variable. ¿Sabes qué, Horacio? Me salió re buena esta muchacha. Ya. Ya la quiero contratar. Ya, adelante. 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 Y ahí es un asunto, digamos, lo personal. Claro. Que tú la contrates. Entre el profesionista y la empresa. Incluso estamos teniendo ya reportes a cuatro meses de que iniciamos de que hay jóvenes que ya empiezan a ser contratados. Ah, ya. Sí, porque rápido van aprendiendo. Digo, también no es un, decía mi abuelito, no es gran ciencia. Claro. Que si el joven tiene ganas. Claro. Si la empresa le pone atención. Si le da los conocimientos, rápido aprenden. Y pues es una inversión muy importante que la empresa se lo quede. Claro. Claro, lo que no se vale es reemplazar trabajadores por aprendices. Eso sí no. Sí. Digo, para que lo sepan las empresas. Sí, o sea, por ejemplo, voy a sacar a Giovanni. No. Que es mi director de... De mi... De sociomiria. Y me voy a traer a dos chavillos que no me van a costar nada, chiquito, porque tú me sales carísimo. No, Marta. No. Ya me está viendo feo que vine a dar ideas, ¿verdad? No. No es para eso. Porque, mira, hay un método muy sencillo. Si las empresas los tienen dados de alta en el seguro social, nosotros también los damos de alta, encontramos que hay duplicidad del número de seguridad social. Sí. Hacemos un proceso de conciliación, tampoco somos tan drásticos, no queremos andar persiguiendo ni empresas ni jóvenes. Claro. Y le decimos, pues, te lo quedas como trabajador o como becario. Claro. Pero, pues, yo te registro. Claro. Y lo mismo los jóvenes. Nos ha pasado algunos jóvenes que nos dicen, no, yo no estudio. Pero cuando los damos de alta al seguro, resulta que sí están estudiando y tienen el seguro facultativo que dan las universidades. Entonces, eso lo cruzamos. No ha sido tan, digo, la verdad es que los jóvenes no están mintiendo. Sí. Ni tampoco las empresas, en general, se están comportando muy bien. Bien, bien. Pero es un mecanismo para revisar ese tema. Claro, ok. A ver, ahí te va otra, Horacio. Para personas con discapacidad, ¿buen entrar al programa? Sí, también. Buscamos que sea inclusivo. Un programa que busque eso. Un dato que te doy. Al inicio de cuando arrancamos el programa, muchas organizaciones de la sociedad civil y algunos organismos nos decían, solo cuiden que no vaya a ser también un programa machista. Digo, porque en el mundo del trabajo, el tema del componente de hombres en el mercado laboral es muy alto frente a mujeres. Entonces, nos dijeron mucha alerta porque les puede pasar exactamente lo mismo, como se comporta el mercado laboral. Afortunadamente, en este caso, tenemos el 58% de las becarias son mujeres. Sensacional. 42 hombres, es decir, logramos brincar ese tema y estamos metidos ahora para que las empresas nos ayuden con el tema de la inclusión con personas con capacidades diferentes que les permita tener también una oportunidad. Ok, buenísimo. ¿Puedo estudiar al mismo tiempo que estoy en capacitación? Mira, nosotros no, por normatividad no se puede porque todos romperíamos el esquema. Sería una beca de subsidio universitario. Para eso hay otros esquemas que el propio gobierno ha echado, que son las becas, es el programa primo hermano de nosotros, que se llama Jóvenes Escribiendo el Futuro. Que es el de becas universitarias. Nosotros no permitimos, obvio, puede haber una combinación, ya nos empezó a pasar, que los jóvenes dicen, bueno, pues voy a estudiar medio año, me retiro de la beca y después en medio año regreso a la beca de capacitación. Entonces, esas combinaciones sí, pero que estén estudiando en este momento no. Claro, ok. Ok. ¿Me puedo cambiar de centro de trabajo cuando yo quiera? Sí, ahora hemos habilitado ya a los jóvenes en la plataforma que los jóvenes se pueden cambiar. No lo permitíamos hace, digo, esto es muy reciente. Yo calculo que los últimos, la plataforma lo movimos hace 15 días para permitir que los jóvenes, obvio, les advertimos a los jóvenes, solo tienes dos oportunidades. Así como, piénsalo bien, una alerta en la plataforma, estás ultra seguro que te quieres cambiar, pues ya... Oye, y como chavo y como empresa, se vale que aplicaste, hicieron match, te entrevistaste con la empresa y no hicieron click. Claro, sí, sí puede pasar, pero ahí entonces cambia la situación. Si la empresa lo da de baja, porque no hicieron el click, no le cuenta como baja al joven. No, o si no lo contrataron. Ah, o si no lo contrataron, claro, sí. No lo contrataron, o sea, fuiste la entrevista de chamba y pues no nos latió. Ajá, sí, también se da... Eso no cuenta como tache. No, eso no cuenta como tache. Ahora, ¿cuánto tiempo te tienes que quedar en la empresa? Bueno, nosotros planeamos que el programa sea de 12 meses, que estén 12 meses en la beca, en la empresa. Obvio, ha habido empresas que nos dicen, no te lo puedo tener 12 meses, tengo 8, tengo 9 meses, 10 o hasta 6. Lo estamos permitiendo, digo, queremos ser flexibles. Este programa es, digo yo, de cómo sí lo hacemos. No de que empecemos con normas burocráticas a impedir que haya una actividad económica. Sensacional. Marta, quiero trabajar contigo. Ah, ya está. ¿A dónde me puedo dirigir? Ya les dijimos la página, ¿no? Esto, a ver, esto lo vamos a hacer muy formal. Sí, ya. Esto lo vamos a hacer muy formal. Entonces, Horacio, dame instrucciones. Marta, regístrate en nuestra plataforma. Ok, entonces me voy a registrar. No, primero que se registre en la plataforma como empresa, como tutora. Ok. Y que nos hagas bien el perfil de qué tipo de jóvenes, incluso qué estudio requieres. Por ejemplo, en la plataforma tú vas a decir, yo necesito un egresado de tal licenciatura, de comunicación, marketing, lo que sea. Claro. Y solo insisto, aquí es muy importante, porque también era una inquietud de las empresas. Es decir, me van a llegar jóvenes en masa cuando yo requiero un administrativo, me va a llegar un médico, me va a llegar un enfermero. No, 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 si tú me perfilas muy bien el qué quieres, te van a llegar solo los que tengan ese perfil. Entonces reduces el ánimo. Ahora sí que en el pedir está el dar. Eso, como en toda la vida, como en toda la vida. A ver, dice aquí, Miguel, me subo al tren de ayuda. Ah, bien, sí. Ya ves qué bonito los cuentavientes. Tengo una empresa de investigación socioeconómica y para reforzar la seguridad de las empresas. Acerca personas de las personas que ingresen al programa Acerca de personas de las personas 30% de descuento siempre que sea para ti o tus cuentavientes Yo creo que es un descuento en algo Hay tope de edad, 29 años Dice, agradeceré que compartan si la empresa tiene derecho a realizar proceso de selección O la empresa debe ingresar a la persona que el programa designe No, si hay un proceso de selección Pero no es un proceso abierto como bolsa de trabajo Lo explico No les vamos a mandar a cientos de jóvenes para que elijan 10 Les vamos a mandar solo los 10 que pide Pero que ya tengan el perfil de lo que nos están solicitando Claro, pero a lo que va ella es los entrevistas Sí, claro Y te quedas con quien te late Sí, exacto No es a fuerza los 10 No, 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 no Al final quien decide la incorporación es la empresa Porque se trata de generar estabilidad Mira cómo estamos Horacio A ver, viene Marta, doy un riñón y medio del otro por trabajar contigo Ah, no, bueno Ese ya está muy aventado Mira, Angélica dice Muy buen programa Horacio Hay muchos jóvenes de baja autoestima Que gracias a esto se animan a salir adelante Nada más cuidar que no sean explotados Enseñarles a valorar su tiempo Y vender sus habilidades correctamente Por supuesto No, de acuerdo Claro Este, alguien más dice Mi hijo estudia Derecho en la UNAM No encuentra trabajo ¿En dónde se tiene que inscribir? Tiene que terminar la carrera Si tiene que terminar la carrera Y entrar a la página jóvenes construyendoelfuturo.stps.gov.mx Oye, otra cosa Dice una mamá que su hijo se inscribió Ya parece ser que como que hace tiempo Al inicio de la convocatoria Dice Agela Y sigue esperando una oportunidad Mira, puede haber pasado Que no hizo bien el perfil Ajá Y entonces no le aparece nada No está marchando Esos son algoritmos Sí, son algoritmos de búsqueda Digo, por cierto, presumo Este programa del gobierno Va a ser relativamente barato en operación Ajá Porque todo se hace en la web No tenemos oficinas No tenemos gestores No tenemos documentos en papel Todo se hace en digital Incluso el pago es A través de una institución bancaria O digital Entonces, seguramente lo que está haciendo Pero si nos escribe En la página Ahí hay un correo De información O en las redes sociales del programa Y con gusto le damos seguimiento Buenísimo A ver, ahí te va una A ver Dice, a ver ¿Qué está pasando con esto Horacio? En una empresa Le ofrecieron registrarse A cambio de que firme Que les regrese el 70% De lo que les van a pagar No, pues que nos denuncien ¿Cuáles son? Digo, sí tuvimos ya algunos casos No muchos En donde ¿Qué? ¿Que la empresa dijo De los 3 mil que te va a pagar el gobierno Cállate con mil quinientos? Sí, ya ¿De acá? Sí, ya hemos detectado Tres casos No, pues que les caiga la voladora No, no, ya les está cayendo la voladora Ya les presentamos denuncia Y suspendimos a esas empresas Pero sí es muy importante Digo, ahí es parte de la cultura Que nos denuncien ¿Qué empresa? ¿Qué está pidiendo? Porque inmediatamente La bloqueamos La cerramos Porque no Eso no puede ser Digo, es mucho dinero De todos los mexicanos Para estar Ahí sí Para estarlo tirando A alguien que se quiera pasar De listo Ok, vamos a hacer un deal tuyo Va Dos semanas Va, en dos semanas Regresas Sí Y lanzamos Da tu La convocatoria De The Media Marketing Knowledge Group Ya, adelante Y de radio Ya A ver ¿Quién se va a ir a trabajar a la empresa? ¿Y quién va a venir a trabajar conmigo a radio? Muy bien ¿Deal? Ya, hecho Horacio Duarte Cerrado el trato Y nos vemos en unas semanas Trato hecho, nunca deshecho Nunca, jamás Bueno, toda la información Cuentaviente Se los acabo de poner ahorita En redes sociales Igualmente Si tienen alguna duda Horacio está en Arroba Horacio Duarte O Y bueno Todo su equipo ahí Va a estar pendiente Igualmente Arroba Jove De Jóvenes Con Futuro O STPS Guión bajo MX Y hay un call center Si tienen alguna cosa Que comentar 01800 421 2020 2020 ¿Estamos? Muy bien, Marta Gracias Maestro, profesor No, simplemente ciudadano Horacio Duarte Subsecretario de Empleo Y Productividad Laboral De la Secretaría del Trabajo Y Previsión Social Que increíble No, gracias Y creo que para todos Los que somos empresarios Es una gran oportunidad Para ser mentores De esta nueva generación De verdad Nadie se va a arrepentir ¿Sabes qué Horacio? Me gusta tu forma de operar Gracias, gracias Hacemos una pausa y regresamos Y vamos a hablar De pura belleza Nalgas Abdomen Chichis Una cosa muy bonita Con Isla Méndez Al volver No se vayan ¿Te quieres cambiar de chamba Pero no sabes para dónde? ¿Te da igual lo que haces Porque no sabrías A qué más dedicarte? Mira igual Para que eres bueno Este mes En Revista Moat Te ayudamos a encontrar Tus propósitos Objetivos Y talentos Para que le des con todo Porque nunca es tarde Y volver 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 Con tu ex O cero Además No todo es fácil Para nosotras las mamases Y tenemos todas las confesiones Estás por salir del closet Tenemos el paso a paso Para que salgas triunfante Moa Mayo Una edición para salir corriendo A buscar lo que amas hacer Y dedicarte a eso Una revista De Marta de Baile De Marta de Baile